Claro, es una historia, es una historia, Virginia, de amor, de pasión, de odio, de sangre, de sufrimiento, de muerte, que eso fue lo que dejó a su paso el señor Escobar, que usted conoció también. Sí, cuando veo esas imágenes que pasan todo el tiempo, me dan escalofríos, porque ese hombre que yo amaba, que era ese niño que nos divertíamos tanto, como dos niños de 32 años, teníamos ambos exactamente la misma edad, se vuelve un monstruo, y cuando veo todas esas imágenes, y eso yo, como cuando veo ese cadáver de ese hombre de 115 kilos, y digo, ese hombre no pudo ser mi amante, y ese rostro como de Hitler, porque la DEA le quitó la mitad del bigote, y el bloque de búsqueda que lo mató le quitó la otra mitad, y queda como Hitler, y con esa gordura, ese hombre, ese no era el hombre que yo me había enamorado 11 años atrás. Pero en potencia lo era, ahí estaba, el germen estaba ahí. Ahora, dígame la pregunta del foco rojo, en ese momento usted no dice, yo me tengo que ir, lleva 15 meses, estuvo 5 años. ¿Usted qué pensó en ese momento? En ese momento pienso que necesito su protección. Ya la relación está muy avanzada, ya me ha confesado que mató a dos agentes de DAS, el servicio secreto, ya es cuando me dice que ha tenido que apretar a mucho secuestrador, mucha gente del bajo mundo, porque habían secuestrado a su padre, habían secuestrado a la hermana de su socio, ha fundado el movimiento Muerte a Secuestradores, y en ese momento yo ya estoy, la relación se va volviendo muy perversa y muy manipulativa, porque él quiere que yo sea su biógrafo, en ese momento él no sabe que su historia la va a escribir mucha gente, y cuando él descubre que yo puedo escribir con mucha fuerza, mucho lirismo también, mucha intensidad, mucho dolor, porque él me pone distintas pruebas, él me pone a escribir qué sentí yo en ese basurero, y dice que cuando escribo eso dan ganas de vomitar, luego me dice qué siento cuando me hace el amor, y entonces lo que él dice no lo voy a contar, qué sentiría si algún día él se muriera, y ese dolor, me dice su madre, se quedaría llorando por el resto de la vida, entonces él empieza a verme a mí como su biógrafo, y se empieza a desarrollar una relación con muchos elementos de perversidad y muy manipulativa, yo necesito... Dígame la parte de la perversidad por parte de él hacia usted. Esa escena, por ejemplo, cuando ya me dice que todo lo que me van a hacer sus enemigos el día que vengan a preguntar por él, tratando de averiguar dónde está él, porque yo ya sé que es un criminal, y entonces ahí yo empiezo a darme cuenta que necesito a ese hombre que me proteja, porque si me quedo sin él... Corre peligro. Corre un peligro terrible. Pero usted lo seguía queriendo, amando profundamente en ese momento, usted lo quería como hombre. En el momento, a los 15 meses. Ah, claro, lo adoraba, lo adoraba. Vamos entonces, vamos a dejar un momentico la parte personal. Sí. Regreso en el próximo segmento, pero entonces vamos ahora a la conexión cubana. ¿Cuál era esa conexión cubana con el cartel de Medellín? Empieza con los sandinistas. En esa época, más o menos, cuando tenemos esos 15... Antes, unos meses antes de la muerte de Lara Bonilla, él ya seguramente sabía que iba a matar al ministro de Justicia, Lara Bonilla, porque me había dicho que me iba a llevar a presentarme a la Junta Sandinista. A Daniel Ortega, a Borja, a Cardenal, a toda la Junta Sandinista. Y de pronto, en el último momento, se va solo. Y no me presenta a la Junta Sandinista. Entonces, a raíz de eso... ¿Y cuál es la razón por la cual él quería presentarle a usted a los nueve comandantes? Yo era periodista. A mí me parecía muy interesante. Y me dice que más adelante me va a presentar también a Fidel Castro. Es la primera vez que me menciona a Castro. Me dice que a través de los sandinistas va a conocer a Fidel Castro. Pero fíjense lo interesante que está diciendo la señora Vallejo. Es que él le ofrece ir a presentar a los nueve comandantes que en aquel momento estaban en la plenitud de su poder y de su gloria. La Revolución Sandinista había triunfado. Había un gran problema con los Estados Unidos y él ya tenía contacto con ellos. O ellos contacto con él. Y después le dice que le va a presentar a Fidel Castro. Sí. ¿Y usted qué le dice cuando le dice que le va a presentar al comandante? A mí me parece muy interesante conocer al dictador cubano y a la Junta Sandinista. Y ya me empiezo a dar cuenta. Además, para mí se va volviendo cada vez un objeto de estudio más fascinante. Porque tenemos la relación de amantes, pero también la relación de biógrafo y objeto de la biografía. Entonces, él manipula su biógrafo y yo necesito de su protección. Y además, yo me estoy convirtiendo en observador de sus procesos y de la evolución de esa mente criminal. Y cada día estoy más fascinada con el estudio de esos procesos porque además empiezo a ver su injerencia en toda la geopolítica caribeña. Entonces, me doy cuenta que este hombre que está allá en Medellín no solamente es un narcotraficante, sino que está cambiando las reglas del juego políticas en todas esas islas del Caribe. Y que está... Y en Centroamérica. Y en Centroamérica. Y que está sembrando una serie de procesos sumamente complicados y sumamente interesantes. Y veo que para el público, por ejemplo, es un hombre de izquierda y para los medios de comunicación y para los pobres. Mientras que ante su propio gremio es un hombre de extrema derecha, casi que un facho. Entonces, maneja la extrema izquierda y la extrema derecha. Aquí ha querido que yo esté presente en el nacimiento del narcoparamilitarismo colombiano. Y me dice, esos 400 hombres que ves ahí van a bañar en sangre este país si se aprueba el tratado de extradición. El más pobre tiene 10 millones de dólares y los más ricos que son mis socios tienen de mil o dos mil millones para arriba. ¡Guau! Y yo que solamente conocía a los ricos tradicionales. Y de pronto me dice, ¿dónde quieres sentarte? Allá enfrente, en la primera fila de los invitados de honor o aquí en la mesa principal, mirando hacia allá. Yo le digo, en la mesa principal, en una esquinita, viendo a todos los hombres que van a cambiar este país. ¿Cómo no va a ser eso interesante? Claro, está observando la historia. Y luego me dice de pronto que me va a presentar esa extrema izquierda y a los comunistas. Entonces empiezo a ver que baraja esas dos cartas. Y entonces, abúndeme un poquito sobre la extrema izquierda, sandinista y castrista. Explíqueme la conexión con La Habana. Bueno, entonces, además, me está haciendo la exhibición de cómo seduce al pueblo más pobre y la pobreza más absoluta de la tierra y también a los presidentes. Y de eso vamos a llegar a los presidentes. Los más ricos y los más pobres, la extrema izquierda y la extrema izquierda. Entonces, obviamente que es fascinante. Y yo no voy a decir, me dice que ha asesinado a 200 secuestradores. Yo como que le creo, no le creo, no le hago muchas preguntas. Me prepara para defenderme de sus enemigos y digo, esto es muy interesante, yo no me voy a ir por eso. Y lo amo mucho y lo veo haciendo un trabajo social impresionante. Pero bueno, lo que yo veo, Virginia, es que usted siempre ve la parte buena. La parte oscura no la ve tanto, pero vamos a entrar en eso después. Yo me doy cuenta que ese hombre que yo descubrí, porque además era anónimo cuando yo lo descubrí, era muy conocido en Medellín, pero en el panorama nacional era inexistente. Ese hombre que yo lancé, digamos, al panorama nacional está cambiando la historia de mi país y voy a asistir a sus procesos. Y vamos a ver cómo cambió la historia de Cuba. Explíqueme la conexión cubana. Bueno, entonces empieza con los andinistas. Luego, en el año 87, cuando nos estamos despidiendo, es el año del escándalo Irán-Contra y de Oliver North. Y entonces yo veo a Pablo, que ya me ha dicho varias veces, que el sueño de él es meter la cocaína por Cuba a través de Fidel Castro, de Raúl Castro por Cuba. Y que, porque es la ruta más directa, porque se le han dañado las rutas de las Bahamas, porque su socio Leder se ha vuelto muy loco, entonces se dañó la ruta de las Bahamas. Los andinistas les cayeron los contras, entonces eso también se dañó. Y entonces se está pensando en que la cosa es por el lado de Cuba directamente, que es la ruta más rápida. Déjelo ahí. Entonces, el sueño de él es utilizar a Cuba de trampolín para llevar la droga de Cuba a los Estados Unidos. De Colombia, Cuba y... Y ahora tengo que hacer una pequeña pausa y regreso con más. Entonces me dice, ¿dónde queda ese sueño? Y usted es testigo de él. Ya regreso con la señora Virginia Vallejo, que acaba de escribir este libro. Amando a Pablo, odiando a Escobar. Su relación, y se los recomiendo, acaba de salir del mercado. La señora es la primera vez que está dando una entrevista en televisión en el sur de la Florida, en una hora extensiva, donde nos está contando muchos de los detalles que hay todavía más amplios en el libro. Ya regreso. Vamos entonces a la conexión cubana, como le decía en el segmento anterior. Específicamente los contactos de Pablo Escobar con Arnaldo Ochoa, que era un general muy conocido, que el gobierno de La Habana lo fusila supuestamente por tener vínculos con el narcotráfico. Con Tony de la Guardia, que era uno de los hijos preferidos de Fidel y que era la sombra de Tony. Esa camarilla. ¿Qué le dijo? No, él nunca me habló. Él siempre, en el año 87, cuando nos estamos ya separando, me dice que está tratando de que García Márquez, imagínese, el Nobel colombiano, le sirva de contacto con Fidel Castro. Yo le digo, Pablo, estás completamente loco. Acaba de salir lo de Oliver North. Los americanos le mandaron los contras a los andinistas. Fidel puede que sea un tirano, pero no es bruto. ¿Cómo se va a poner en este año, en el año del escándalo de Irán-Contras, a hacer negocios contigo? ¿Y cómo vas a pedir que un premio Nobel, por Dios, te haga contactos para negocios de cocaína? Eso es absurdo. Ambos se van a reír de ti, Fidel Castro y García Márquez. No cometas esa estupidez que Castro no es bruto. ¿Y él tenía relación con García Márquez? No, estaba tratando de contactar a García Márquez y me cuenta que está tratando y no ha podido, pero que va a tratar de que García Márquez le mande unas cartas a Fidel Castro. Yo le digo que está completamente loco. Yo le digo, Fidel tiene a los gringos adentro, en Guantánamo, y arriba pegaditos en la Florida.